Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo voy a haceros el tutorial del look que llevo ahora, que es un look en tonos rosas y morados, utilizando como base el long lasting de Kiko número 36. Es un color, como os comenté, lo vi muy especial y por eso me lo llevé a casa y bueno, a simple vista puede parecer un moradito normal, pero depende de como le dé la luz, tira a morado o a dorado. Bueno, no sé si se puede apreciar, pero lo que quiero es hacer dos vídeos, uno utilizando una sombra en polvo rosa o moradita y después otro utilizando sombra en polvo tirando a dorado, para que veáis la diferencia que hay utilizando una misma sombra en crema como base y después aplicando diferentes sombras en polvo, pues lo que se puede conseguir. Así que nada, si te interesa, quédate a verlo. Bueno, en primer lugar, como siempre, la prepase para sombras por todo el párpado móvil, el párpado fijo y la zona inferior de pestañas, ya que también vamos a aplicar sombra en esa zona. Continuamos con el Long Lasting de Kiko, que es la sombra en crema base para este look, por todo el párpado móvil y después lo vamos difuminando con el dedo para evitar que haya cortes. Aplicamos encima una sombra rosa satinada por todo el párpado móvil también. Y marcamos la cuenca con una sombra morada oscura mate. Como os he comentado otras veces, con el ojo siempre abierto porque así es como se controla mucho mejor. Aplicamos también sombra negra a ras de pestañas inferiores. Y oscurecemos un poquito la cuenca con esa misma sombra y un pincel pequeñito. Pasamos a iluminar el arco de la ceja con una sombra vainilla mate. Y después creamos la transición con una sombra color topo también mate, para que se integren muy bien todos los colores. Los colores de iluminación y los colores del resto del look. Y oscurecemos de nuevo la cuenca con la sombra morada para intensificar el look. Y lo difuminamos con un pincel de pelo sueltito. El siguiente paso es de aplicar sombra negra también para intensificarlo. Y lo que vamos a hacer es difuminarlo muy bien. Pasamos al delineado con un eyeliner en gel. Hacemos un rabito... La verdad es que... Muy chulo y considerable. Y aplicamos también este eyeliner en la waterline. Sellamos todo con sombra negra. Tanto lo de la waterline como lo del delineado superior. Aplicamos máscara de pestañas al gusto. Y ya tenemos terminado el maquillaje de los ojos. Pasando al rostro comenzamos aplicando este corrector salmón. Con una brochita de pelo tupido. La verdad es que así se aplica muchísimo mejor que con el dedo. Se controla mucho más la cantidad. Después aplicamos la base de maquillaje a circulitos. Ya sabéis, desde la zona central del rostro hacia el exterior. Trabajándolo muy bien. Para dejar un acabado muy natural. Aplicamos un colorete en crema. Y pasamos ahora a sellar el maquillaje. Sellamos primero la zona de la ojera y después el resto del rostro con una brocha de polvos. Contorneamos el ovaro facial y lo que son los pómulos. Y lo que hacemos a continuación es fijar las cejas. Pasamos ya al último paso del look. Que es delinear los labios. Realmente lo que hacemos es rellenarlos. Y después aplicamos un labial mate, rosa, entre rosa y coral. Para darle un toque un poquito más alegre. Y ya tenemos el maquillaje terminado. Pues así es como ha quedado el resultado. La verdad es que queda muy muy bien para los ojos verdes. Lo resalta muchísimo. En el canal tenéis también otro vídeo utilizando sombras rosas. Pero oscureciendo la cuenca con alguna sombra marroncita. Como la Bastet de la Naked 2. Que también queda súper súper chulo. Os recomiendo que lo veáis. Os lo dejaré en la cajita. Y nada, yo creo que queda súper bien. No sé si se aprecia en cámara lo mismo que en persona. Porque en persona es que es increíble. Está súper chulo. Y nada, espero que os haya gustado. Que os haya resultado útil. Que lo pongáis en práctica. Como siempre deciros que podéis seguirme por todas las redes sociales. Que os las dejo en la cajita. Y que si os ha gustado este vídeo y queréis ver más. Os invito a que os quedéis en el canal. Yo encantadísima. Un besito y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.